llegó tu supositorio cibernético se calentaron los presos por patín directo por el ojo porque yo solo sé que no sé nada que no fui yo fue pueblo y se calentaron los presos de patria y vida de díaz canel que no tiene casa estoy tratando de regular el lenguaje díaz canel que no tiene casa por supuesto no sé si han visto este vídeo público por ahí pero acuérdate que la directa que si graban buscan los rostros los nombres los comentarios y todo es esto así que por tanto el tema yo les tapo las cargas de todas maneras están presos pero bueno se calentó la prisión combinado del este los presos del combinado del este de todas maneras ya nos da lo mismo 880 si ya estamos presos que más nos van a hacer que es lo peor que puede pasar si estamos presos se están calentando las prisiones de cuba de la gente que está harta que está cansada que ya no quiere más aquí ve a este otro opositor cuando lo metieron preso en la unidad la seguridad acuérdate que todo esto pasa en cuban están nada de esto pasa en cuba hecha de eso ah porque si tú metes un opositor preso que tú crees que va a pasar va a ser oposición donde quiera que esté especialmente si es en una unidad de los sin penes esto en una unidad de esta gente tú sabes de esto mismo como sea que se llamen ellos si es en una unidad ahí van a formar lo que tienen que formar exigiendo derechos y etcétera etcétera si es en la prisión pues de todas maneras de aquí para abajo lo único que queda es un hueco ya estamos embarcados para todo el que crea que esto se acabó se terminó que es aquí fue y que más nada ni o no esto 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 se está guajando y no es gracias a mí ni a ti ni a quien ni al otro gracias de pueblo que te ostina más nada es si quieres saber qué es lo que hay que hacer como que hay que hacerlo etcétera etcétera que te lo diga adrián góngora no te lo voy a decir yo porque yo sí nosotros no sabemos nada adrián góngora antes de ir preso ya le estaba dando la receta de cómo se resuelve el problema la verdadera libertad se gana uniéndose en el pueblo saliendo para la calle pidiendo cambio todo el mundo en la calle en la calle todo el mundo hermano no se dejen llevar por cualquiera que venga y le diga cuatro palabras lindas y juegue con el sufrimiento del pueblo cubano que son más de 60 años sufriendo el pueblo para que venga un sinvergüenza y no te lo voy a permitir no te lo voy a permitir que juegue con el sufrimiento por lo cubano porque yo tengo 30 años llevo 30 años de mi vida sufriendo pasando necesidades pasando hambre para hacerle caso a ningún muelero ningún estafador ningún inventor que venga a dar muelas y a ti que estás a ti del lado ya que estás cubano es hora que también te unas a la causa y cubano que estás en cuba es hora de que deje regionalismo es hora que deje un paso adelante es hora que busques a los patriotas es hora vamos a unirnos vamos a buscarnos si no nos unimos no vamos a eso es antes de ir preso mira que clase de visión te tiene este muchacho eso es antes de ir preso ya le estaba dando la receta no 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 Gracias por ver el video.